Saludos mi gente, aquí nos encontramos con Raúl Valdés, pitcher del primer juego. Raúl, ¿qué se siente para ti representar a la República Dominicana? Tú sabiendo que esta no es tu bandera y nosotros te hemos dotado como un hijo de nosotros. El pueblo quiere saber qué se siente tú tener ese compromiso mañana y representar a la República Dominicana sabiendo que también Cuba está en este torneo. Estoy contento, contento de representar a la República Dominicana y agradecido con el país ya que cuando llegué de Cuba me abrieron la apuesta y me ha tratado bastante bien, yo creo que no puedo quejarme en Dominicana. Y nada, como te dije, orgulloso de representar a la República Dominicana que viene siendo como su segundo país a pesar de que nací en Cuba. Y nada, contento de darlo 100% mañana en ese primer juego y tratar de lograr la victoria para ayudarle al equipo a la clasificación. Para nosotros, y me identifico con todo el pueblo dominicano, cada vez que te vemos se nos olvida ya que tú eres de Cuba, ya para nosotros, nosotros te vemos como un hermano de nosotros y en cierto modo estamos contentos y agradecidos de que tú te mereces tener ese uniforme por todo lo que tú has logrado allá en nuestra tierra y le ha dado otro como un extra al béisbol. Ve a un tipo como tú cada vez que picha lo deja todo y de verdad nosotros estamos contentos de que usted haya tenido el sí para nosotros y muchas gracias. No, contento, contento, como te dije, contento de representar a la República Dominicana y desde que llegue allá al país yo creo que el primer juego que vi de la Liga Dominicana me encantó y siempre dije que jugara donde jugara todos los años iba a lanzar en la Liga y así gracias a Dios ha sido hasta ahora y nada, contento de representar a la Dominicana y seguir luchando para adelante y de ayudar en lo que pueda. Gracias hermano, mucho éxito mañana, suerte y a buscar ese pase para Tokio. Con Dios por delante. Gracias, gracias y vamos con todo. Estamos aquí señores, dos tulpenes de la Liga. Liz, ¿cómo usted se siente de tener su uniforme y en un evento como este tener la bendición de Dios de representar a su país? Más que agradecido, mi mami, más que para al lado de mi hermanito Jumbo, que son más tan rude, mey, teniendo manos como ella, tú sabes. Jumbo, háblame de usted el orgullo que usted siente de tener su uniforme. Me siento bien una vez más representando a la República Dominicana, estamos aquí con mucho orgullo, agradezco al 100% y unido con este grupo muchachos que estamos bien activos todos, una buena química aquí, una buena armonía y estamos positivos para el primer partido el día de mañana contra Puerto Rico, a dar todo, a dar lo mejor de nosotros. Amén, amén. Bendiciones, bendiciones, mi gente. Activo, mi gente, activo para mañana. Aquí estamos con Andrés Hernández, una leyenda. Andrés, ¿cómo tú tienes que decir? ¿Cómo estuvo el equipo? El equipo se ve muy bien, gracias a Dios, mi hermano. Tú sabes, la práctica y la vaina para meter mano y tratar de llevar esa medallita para allá, para Dominicana. En el nombre de Dios. Dios mediante. Y aquí para Japón. Gracias. 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 Gracias.